Yo soy Frank López. Bueno, ayer vi a Omar que publicó un video y la verdad quería ver si era verdad de la quemazón que estaban haciendo en este lugar. Es uno de los lugares que me encanta venir a echar caminata en la bicicleta y de pura suerte que me lo encuentro. Gracias Frank. Buenos días a todos los que nos están viendo. Bueno, curiosamente pues hoy Frank venía a ver, a hacer un reportaje de lo que nosotros pudimos ayer de cierta manera denunciar o llamar a tomar conciencia a los ciudadanos y al ayuntamiento para que puedan revisar detenidamente lo que se pretende hacer aquí en este predio aquí del Cerro del Gallo. Como ustedes pueden observar, pues son allá, hay casas habitación, aquí hay gente que ha venido a invertir y están haciendo aquí sus casas donde vienen de descanso. Aquí este señor también tiene su casa, ha estado plantando aguacates y la gente de aquí ha estado reforestando. De este lado está la entrada de bienes de la carretera que va a Arandas, Jesús María, Cruzado de Jesús María, aquí está la entrada, es una fábrica de tequila. Y en esta parte de aquí donde topan, me decía el propietario de aquí que quieren, que el señor pretende comprarle aquí o tener el acceso a cambio de un terreno por la parte de atrás para poder seguir esta avenida hasta topar a su rancho. Porque el rancho de donde quieren hacer el fraccionamiento es donde está esa arbolada de ahí de atrás, esa arbolada. Entonces pretenden hacer esta avenida hacia la parte de arriba, que es donde está el rancho, que el rancho tiene bastantes hectáreas. Y no les importa porque les dice el señor, oye, ¿cómo van a pasar? Pues tienen que tumbar muchos árboles y dicen, pues nomás vamos a tumbar los que sean necesarios. ¿Cómo van a tumbar los árboles de palo colorado o roble rojo, como los conoce la gente, que son árboles que duran muchísimos años en reproducirse y que estamos viendo que cada día son más escasos en esta región de Arandas? Entonces lo que queremos es tomar conciencia, Frank, que la gente se dé cuenta y que los propios regidores que ayer estuvieron muy solidarios, incluso la presidenta municipal se comunicó por medio de un mensaje diciendo que iba a poner atención a lo que estaba sucediendo y que no podemos dejar pasar por alto lo que se pretende hacer. O sea, si quieren hacer un fraccionamiento campestre, pues que lo hagan como mazamitla, como tapalpa, respetando la ecología, sacándole la vuelta a los árboles, tratando de cuidar el medio ambiente, tratando de talar y de tumbar los árboles con una facilidad, porque los palos colorados no se pueden reemplazar tan fácil como ellos piensan. Hay muchas especies que sí, pero esta especie es natural de esta región y lamentablemente hemos visto cómo se ha ido acabando cada día más. Entonces, pues allá atrás pretenden hacer supuestamente más de 500 casas, casa habitación para poder vender. Entonces, bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que vengan a desarrollar, vengan a invertir, pero que lo puedan hacer en las zonas donde se pueda despedir el uso del suelo sin talar y sin acabar con la naturaleza. O sea, aquí pretenden, porque el rancho es como una L, así sube aquí, hay unos mezcales y sube para la parte de allá y van a ver donde está la quemazón, ahorita que tengan su oportunidad de hacerlo con un dron. Entonces, lo que pedimos es hacer conciencia. Ya ayer, como te digo, manifestó al director de ecología, a la regidora de ecología y la propia presidente municipal de venir a revisar y de no permitir que se hagan este tipo de cosas y se den este tipo de licencias. Desafortunadamente, ayer manifestó también el síndico que iba a revisar detenidamente si había algún trámite. Pero eso es lo que se pretende hacer porque los vecinos de aquí me lo han externado. Y platícame un poquito de los animales que tenemos aquí también, porque yo pienso que es algo bien importante que la gente sepa. Bueno, aquí hay todavía una gran variedad. Hay venados, muchísimos venados, pero aquí hay un tejito y aquí venos, se bajan aquí de esta parte del cerro a beber agua. También hay, hemos visto linces, porque nosotros tenemos aquí una gallera y hemos visto los linces, cómo se arriman a los gallos o cómo nos han matado gallos. Hay mucha especie de mapache, que conocemos el mapache, y luego también hay tacuache, hay ese tlacuache o tacuache que nosotros le conocemos. Y bueno, hay una serie de especies entre conejos, diebres. Mucho. Sí, mucho, entonces, y mucha ardilla. Y es lamentable que en vez de cuidar y de hacer un proyecto que sea amigable con el tema ecológico, porque se puede hacer, o sea, se puede hacer como lo hacen en Mazamitla y lo hacen en Tapalpa. O sea, hacen desarrollos turísticos o desarrollos para fraccionamientos, para cabañas y para otras cosas, pero lo hacen adaptándose a la naturaleza y cuidando los pasos de los animales. Porque aquí tenemos el rancho, somos vecinos, entonces vi cómo se estaba empezando a quemar. Entonces dije, pues déjame ir a ver si puedo apagarlo. Nos fuimos varios, pero no, era imposible porque la quemazón la provocaron en varios puntos. Entonces, no, pues era imposible, el aire no nos permitió. Y vimos cómo árboles de muchos años, como este que puedes ver aquí así, se prendían. Árboles ya muy viejos, este árbol debe de tener arriba de 30 años o 40 años. Y para que tú puedas, o para nosotros poder volver a ver este árbol de ese tamaño, necesitamos otra vida. Así de fácil, es una especie que se ha ido extinguiendo en la región por la poda y la tala. La verdad que ha sido imparable y que han preferido, en vez de conservar, pues mucha gente hacer negocios. Lamentablemente, sufrimos y hoy vemos que lo que pudieron hacer familiares en años pasados, porque también familiares de nosotros lo hicieron años pasados, este, ha sido lamentable y lo reprochamos y eso nos ha dado por ir a reforestar y por hacer cosas. Pero ya, hoy la naturaleza, estamos viendo cómo está a nivel mundial, en nacional, los extremos de la naturaleza, cómo hoy la gente está sintiendo que con la pandemia que tenemos, pues no hay oxígeno, no hay oxígeno artificial. Y vamos a acabar con el oxígeno natural que tenemos en esta región, donde aquí es un pulmón que todavía tenemos en la cabecera municipal y que lo tenemos que cuidar. O sea, yo no quiero culpar ni señalar a alguien por nombre, ni hacer responsable a una persona, porque no lo pude ver con mis propios ojos, porque si no, pues estuviera diciendo así con franqueza quién fue. Pero, pues hay una gran sospecha, pues quieren hacer fraccionamiento y de repente se quema donde quieren hacer fraccionamiento y sin importarles la cantidad de árboles y especies que hay en estos predios. Entonces, pues yo nada más los quiero invitar, yo no tengo nada contra ellos, ni estoy en el sentido de que no inviertan, al contrario, pero de manera ordenada y amigable con la naturaleza. Y yo quiero, afortunadamente me encontré con Frankie, que es un ambientalista y que siempre ha estado atento a las necesidades del municipio y a que no se hagan cosas que vayan en contra o que perjudiquen al medio ambiente. Y bueno, pues un árbol de estos tiene un valor que no tiene precio. Entonces, la mejor manera es de cuidarlos y de concientizar a la gente, y de concientizar a la gente que está invirtiendo y de decirle a toda la gente de grandes de este municipio que si esto pasa en otros lugares del municipio, donde haya poda, donde haya incendios, donde provoquen la tala desmedida, lo denunciemos. Se puede hacerlo en el municipio, en el gobierno del estado y en el gobierno federal, en Semarnat y en Semades, en el gobierno del estado. Entonces, pongámonos las pilas entre todos y no dejemos que este tipo de cosas estén sucediendo.